Pep Guardiola y Mourinho, dos entrenadores con estilos opuestos. Guardiola, el maestro de la posesión. Y por el otro lado, Mourinho, que sus equipos se han caracterizado por ser muy competitivos y mostrar una gran solidez defensiva. Y hoy los voy a enfrentar en FIFA. Pero este duelo será diferente a los demás. Voy a enfrentar a Guardiola y a Mourinho en diferentes generaciones. Las cuatro primeras rondas serán partidos enfrentando a los equipos más icónicos de cada entrenador. Y la última ronda será juntar a todos los jugadores que han sido entrenados por Mourinho y todos los jugadores entrenados por Guardiola y enfrentarlos en un partido. ¿Quién ganará este duelo de entrenadores? ¿Mourinho o Guardiola? Vamos con el primer partido. Primer partido vamos a enfrentar al Inter de 2010 campeón de Champions contra el Barcelona 2009 campeón de Champions. Dos equipos muy diferentes pero que ganaron la Champions. Y hoy vamos a ver quién es mejor, Barcelona 2009 o Inter 2010. En este Inter de 2010 había jugadores como Julio César. También estaba Maicon lateral derecho brasileño. Lucio, que es jugador ahora héroe de FC24. Nos encontramos también a Zanetti, Cambiaso, también Mirito y Sneijder. Y bueno, ese dorsal número 9 es Samuel Eto'o. Y además de la Champions, ese equipo ganó la Copa de Italia, el Scudetto. Y tuvieron un balance de 57 partidos, 37 victorias, 13 empates y 7 derrotas. Y a este Barcelona de Pep Guardiola ganó la Liga, Champions y Copa. Guardiola con este equipo consiguió un balance de 42 victorias, 13 empates y 7 derrotas. Vamos con la primera ronda, empieza el duelo. Ahí tenemos a Xavi Hernández. Xavi con el balón. Ojo Eto'o. Eto'o para Henry. Henry marca gol, primer gol del Barcelona. Ya va ganando el Barcelona, la primera del partido, minuto 3. Se nota que es el Barça de Pep Guardiola, tiki taka. Ahora ataca el Inter. Es buen balón para Maicon. Maicon puede marcar. ¿Qué para dónde Valdez? Ahí vemos a Mourinho, míralo que guay. Cómo juega el Barcelona, vaya tiki taka. Henry para Iniesta. Iniesta, ojo. Hay falta para el Barcelona. Cuidado que puede ser peligrosa. Me sorprende que no le vaya a pegar Messi. Le va a pegar Henry, dispara Henry. Golazo de Henry. Vaya zapatazo que ha lanzado Henry. Segundo para el Barcelona. Y se acaba la primera parte. De momento gana el Barcelona 2-0. Ataca el Inter, milito, balón para Sneijder. Taconazo para Zanetti. ¿Cómo juega el Inter? Madre mía. Corta Yaya Touré. Está mejor el Inter, balón largo para Sneijder. Sneijder para cambiaso, gol del Inter. Recorta distancias el equipo de Mourinho, 1-2. Este Inter está demostrando lo que es Mourinho, nunca rendirse. Iniesta con el balón. Este es Samuel Eto'o. Dispara Samuel Eto'o, Julio César. Ahí está Samuel Eto'o con el balón. Samuel Eto'o, balón para Iniesta. Xavi. Ahí está Xavi. Rebote para Xavi. De cabeza, Xavi. Julio César. Quiere sentenciar el partido el Barcelona, pero el Inter defiende bien. Messi para Iniesta. Iniesta dispara a Julio César. Y ya se acabó el partido. Esta primera ronda se la ha llevado Guardiola. Ahí vemos a Guardiola y a Mourinho saludándose después de esta primera ronda. Para este segundo partido enfrentaré al Chelsea, campeón de liga 2015 contra el Bayern de Múnich. De 2015 hasta 2018. El Chelsea, entrenado por Mourinho, donde tenemos a jugadores como Óscar, Diego Costa, también está Hazard. Y por el otro lado, el Bayern de Múnich, donde tendremos a jugadores que estudiaron con Guardiola. Vamos a ver quién gana, Mourinho del Chelsea o Guardiola del Bayern de Múnich. Arjen Robben, Lewandowski, Ribery al palo. Lo que ha tenido el Bayern de Múnich, increíble. Cuando conectan Robben, Lewandowski y Ribery, puede pasar cualquier cosa. La verdad es que este Bayern de Múnich era demoledor, era una barbaridad. Ojo, Lewandowski y Courtois. Diego Costa con el balón, ahí va la Pantera. Ojo, Dieguichi Costa, Diego Costa, Neuer. Ahí va Müller, dispara Thomas Müller, qué golazo. Qué golazo del Bayern de Múnich. Y eso que Müller es diestro, pero vaya golazo que ha marcado con la zurda. Diego Costa, balón para Fabregas, Fabregas para Neuer. Buah, vaya entrada de Robben, ¿qué hace? Roja, doble amarilla para Robben y el Bayern de Múnich se queda con uno menos. Vemos la repetición entrada a destiempo de Robben y segunda amarilla, se va a la calle. Óscar con el balón, ojo Óscar, dispara Óscar fuera. Svastiger, Müller, ojo, Lewandowski ahora sin Robben, a ver cómo lo hacen. Tomás Müller, Ribery, bueno, qué golazo. Qué golazo del Bayern, da igual que esté Robben o no, vaya jugada. Lewandowski, buen regate de Lewandowski, balón para Svastiger, qué parada de Coutois. Rebote para Ribery y ahí está el tercero, 3-0 gana el Bayern. Y eso que están con uno menos, pero qué repaso que le están metiendo al Chelsea de Mourinho. Diego Costa, balón para Hazard, dispara Hazard, ojo, golazo de Hazard. Ha pitado final el árbitro, ¿qué hace? Había marcado el Chelsea, pero el árbitro pita final. Se acaba la segunda ronda y otra ronda donde la gana un equipo de Pep Guardiola. Ganó el Barça 2009 y ahora gana el Bayern de Múnich de la época de Guardiola. 2-0 en global. Para la tercera ronda vamos a tener al Manchester City campeón de Champions de Pep Guardiola y también al Porto de 2004 campeón de Champions. Dos equipos que han ganado la Champions también. Dos equipos muy diferentes, pero que consiguieron ganar la orejona. ¿Qué equipo será mejor? El City de Guardiola, que es actualmente posiblemente el mejor equipo del mundo, o el Porto de 2004 dirigido por Mourinho. Este City de Guardiola es un antítico equipazo. A ver qué tal se le da al Porto de Mourinho. Ahí está Ika Ligundogan, pasa atrás para Rodri. Ojo Foden. Foden para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne para el portero. Ahí está Ika Ligundogan, se queda quieto. Ika Ligundogan. Kevin De Bruyne, balón para Foden, dispara Foden. ¡Qué golazo! El primer gol es del Manchester City. La verdad es que este City es una barbaridad, es normal que vaya ganando. No me sé ningún jugador del Porto, así que, bueno, sin más. Ojo, dispara, fuera. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva, ataconazo para Gundogan, fuera. Ataca el Porto. Dispara. Al larguero, de la que se ha librado el City. Ahí ataca el City. Bernardo Silva, balón para el noruego. Haaland, balón para Gundogan y Gundogan marca el segundo. Bernardo Silva, Haaland, balón para Gundogan. Dispara Gundogan para el portero. Busca más los de Pep Guardiola. Foden. Foden para Kevin De Bruyne, otra vez el portero. Ojo, que ataca el Porto. Dispara para Ederson. Otra más del Porto. Para Ederson, rebote. Gol del Porto. Gol de Deco. Recorta distancias el Porto. Y ahora lo que está haciendo el City es perder el tiempo. Tocar el balón al más estilo Guardiola. Y final. Se acabó el partido. Otra ronda que la gana el equipo de Guardiola. Ahí vemos a Guardiola y a Mourinho también saludándose otra vez. Y la cara de decepción de Mourinho. Ganó el Barcelona, también ganó el Bayern y también ha ganado este Manchester City 2023. Y ahora volvemos a jugar los clásicos de antes. Barcelona de Guardiola contra el Madrid de Mourinho. Estos clásicos eran una barbaridad, la verdad. El mundo se paralizaba para ver este partido. Cristiano Ronaldo. ¡Qué regate del Cristiano! Cristiano Ronaldo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Hola! ¡Qué golazo de CR7-1-0 para el Madrid! Balón para Valdés. Un poco comprometido. Y la pierde. Se la da Modric. Modric. Higuaín. Cristiano Higuaín. Balón para Kaká. Y gol del Madrid. ¡Ah no! Fuera de juego. No vale. Se salva del segundo el Barcelona de Guardiola. Ahí va Messi. Messi. Fábregas. Balón para Xavi. Xavi Hernández. ¿Qué para dónde? Diego López. Claro, Diego López porque Mourinho le gustaba más. Diego López que a Casillas. Ojo que sale Di María. Se escapa Di María. Está muy solo. Ahí va el fideo. Di María. Mano a mano con Valdés. Ahí va. Di María para dónde Valdés. Tenemos córner. La pone Di María. Y remata Cristiano Ronaldo. ¡Qué golazo! Segundo de Cristiano Ronaldo. 2-0. Cristiano Ronaldo. Kaká. Balón para el Pipita. De Higuaín. ¡Qué golazo! ¡Qué trallazo de Higuaín a toda la escuadra! 3-0. Otra vez Gonzalo Higuaín. Ricardo Kaká. Taconazo para Xavi Alonso. 4-0. 4-0 del Madrid. Mourinho sin piedad. Le ha dicho a los jugadores. Es marcar todos los que podáis. La deja pasar Higuaín. Balón para Cristiano Ronaldo. ¿Cómo está jugando este Madrid? Ahí va Cristiano Ronaldo. Pasa atrás Kaká. Otro más del Madrid. 5-0. Tenemos falta para el Barcelona. O mejor dicho. Falta para Messi. A ver. Dispara Leo Messi. Lo he visto dentro. Di María. Dispara Di María a Valdés. Ojo Maxwell. Balón para Pedro. Gol del Barcelona. Marca Pedrito para el Barcelona. 5-1. Xavi. Messi. Balón para Messi. Dispara Messi. Y Diego López otra vez. Y se acabó el partido. Este clásico de Barcelona-Madrid. Lo ha ganado Mourinho. Y ahora para la última ronda. El equipo de Mourinho está formado por los mejores jugadores que han sido entrenados por José Mourinho. Donde tenemos a Peter Fech. Córdoba. Lucio. Sergio Ramos. Y Zanetti en la defensa. En el centro del campo tenemos a Xavi Alonso. También Ramírez. Y por último. Modric. En el MCO estará Ricardo Kaká. Y arriba los delanteros. Cristiano Ronaldo. Y Milito. Y en el banquillo. Más jugadores que han sido entrenados por José Mourinho. Y bueno. Jugadores que están siendo entrenados actualmente por Mourinho. Por ejemplo. Smolin. Dybala. Y Lukaku. Y sí. Estáis viendo ahí a Mohamed Salah. Porque Salah fue entrenado por Mourinho. Y aquí está el equipo de mejores jugadores entrenados por Guardiola. Portería Neuer. Tenemos a Filiplan lateral derecho. Puyol. Rubén Díaz. Y a la lateral izquierdo. En el medio jugará Xavi. También De Bruyne. Y por último. MCO Leo Messi. Y arriba tendremos a Foden. Haaland. Y Thierry Henry. Y en el banquillo tenemos a Rafa Márquez. Rodri. También tenemos a Lewandowski. Walker. Bueno. La verdad es que es un muy buen equipo. Balón para Milito. Milito para Neuer. Filiplan. Filiplan. Ah. La pita falta. Ahí está el astro argentino. Marcará gol. Ahí tenemos a Messi. Dispara Messi. Qué golazo. Qué golazo de Leo Messi. El primer gol es para el equipo de Guardiola. Ojo de Bruyne. Pasa atrás para Haaland. No le ha dado el balón. No me lo puedo creer que ha hecho Zetsch. No me lo puedo creer que ha hecho Peter Zetsch. Segundo gol para el equipo de Pep Guardiola. Madre mía. Mirad eso. Se la da el lateral. Y Peter Zetsch se la ha metido en propia. Y bueno. A final del partido ya no pasó nada más. Se acaba el partido. Otra ronda donde la ha ganado el equipo de Guardiola. Que ha estado mil veces mejor que el equipo de Mourinho. Totalmente irreconocible el equipo de Mourinho. Bueno. Lo que estoy viendo. Los aficionados completamente blancos. ¿Pero qué es esto? Espero que os haya gustado este vídeo de enfrentando a Guardiola y a Mourinho en FIFA. Creo que esta era la mejor forma de enfrentarles. Espero que os haya gustado. Si es así. Dale a like y deja un comentario. Y mira. Por aquí te voy a dejar un vídeo para que veas ahora. Adiós.